Ha llegado la época del año de declarar impuestos y probablemente usted tenga muchas preguntas respecto a este tema. Por eso decidimos hablar con un contador profesional que tal vez le ayude a resolver algunas dudas. Toda persona que trabaja en los Estados Unidos debe declarar impuesto. Es un deber moral. Para ello, tú tienes que declarar y también le sirve como un documento para inmigración, por ejemplo, o para demostrar que está legalmente en los Estados Unidos contribuyendo al servicio de renta interna. Para las corporaciones S y para los partnership debemos declarar hasta el 15 de marzo y para las personales se deben declarar hasta el 18 de abril. Si la persona no puede declarar a tiempo, tiene que enviar una extensión. La extensión es electrónica, entonces le da tiempo a las personas para hacer su declaración seis meses más. ¿Qué significa eso? Que para septiembre 15 vencería el plazo de las extensiones para las corporaciones y para los partnerships y para las personales vencerían el 15 de octubre. Bueno, para las personas que trabajan para otra empresa, se les va a otorgar el formulario W-2, donde no tienen que deducir nada porque ya vienen los impuestos deducidos. Para aquellas personas que trabajan en forma individual, en forma independiente o con un formulario 1099 como subcontratista, tienen que deducir aquellos gastos relacionados con el trabajo. Muchas personas piensan que por no tener un número de seguro social, no deben declarar sus impuestos. Aquella persona, aquel contribuyente que no tiene un número de seguro social válido en los Estados Unidos, se le puede otorgar un número de Tax ID o ITIN, sus siglas en inglés, con un pasaporte vigente que no vaya a vencer por más de seis meses. Con eso puede presentar una aplicación W-7, adicional la declaración de impuestos. Si usted recibió su IT number o seguro social recientemente, puede hacer las declaraciones de los años anteriores. Si la persona no ha declarado con su número de IT number porque nunca lo tuvo y actualmente tiene otorgado un número de seguro social, puede hacer su declaración de impuesto de los años pasados, pero a eso si tiene hijos con seguro social, no aplica para el crédito de los niños, porque ya ha pasado el tiempo suficiente para declarar sus impuestos. Aquella persona que va a recibir el seguro social dentro del plazo de término de la declaración de impuesto, por ejemplo, abril 18, si logra esa persona recibir su seguro social y tiene hijos con seguro social, se les va a otorgar todos los créditos y el beneficio en la declaración de impuesto. Es importante que a la hora de declarar sus impuestos, busque a un contador de confianza que tenga una firma autorizada para realizar dicha labor. La declaración de impuesto debe ser firmada por el preparador. Bajo la formulario 1040 se va a encontrar en la segunda hoja el nombre del preparador y el número de su preparador, calificado o certificado con el servicio de rentas internas.